En cualquier parte del mundo y en el lugar menos esperado podemos encontrarnos con gente muy talentosa. Tal es el caso del fabuloso Michael. Él es un cantante jamaiquino que deleita a los turistas con su música. Hoy despedimos con su video musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!